Soy Traspié, el hijo bastardo del noble príncipe Hidalgo, heredero al trono de los seis rucados. Después de ser rechazado por mi familia, fui llevado a la corte real donde crecí bajo la tutela del arisco caballerizo de mi padre. Los miembros de la realeza siempre me han considerado un plebeyo, salvo el rey Artimañas, que ordenó a su secretario, me adiestre en las artes del asesinato. Así que, mientras los bárbaros invasores saquean nuestras costas, yo me preparo para enfrentar mi primera misión. Y, aunque hay quienes ven en mí una amenaza para el trono, quizás sea yo el único que realmente posee el secreto para la supervivencia del reino. Tal vez hayas oído hablar de mí. Esta es mi auténtica historia. Robin Hobb, marca el comienzo de una nueva época en la literatura fantástica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!